Little Mime es un juego para jugar con animales, es un juego de mímica y sonidos y además es cooperativo, con lo cual los niños van a jugar en equipo, todos van a ganar o bien todos van a perder. La edad mínima para empezar a jugar es de unos dos añitos y medio y las cartas son ultra resistentes, con lo cual no se rompen. En el juego tenemos 30 cartas animales, que la verdad es que son muy 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 bonitos y la duración de la partida es de unos 10 minutos aproximadamente. Ya veréis que es un juego muy adaptable y que podemos jugar de varias formas. Estas serían las diferentes cartas que tenemos de animales, hay muchos de diferentes, la verdad es que para aprender características de animales es un juego genial, pero la forma de jugar del juego es que al inicio empezaríamos jugando de esta forma y lo que haríamos es colocar cuatro animales encima de la mesa. Representa que estos animales se han perdido y entre todos los niños tienen que intentar que puedan volver con sus papás. ¿Cómo se juega? Por turnos el niño tiene que hacer el sonido o la mímica de uno de los cuatro animales para que uno de los jugadores o todos los jugadores juntos deduzcan de qué animal se trata y este animalito podría entonces volver con sus papás. Por ejemplo, si sería mi turno yo puedo decidir hacer el sonido o el animal o la mímica de cualquiera de los cuatro. Si por ejemplo hago muu, los demás jugadores tienen que deducir que se trata de la vaca. Como es correcto, pues este jugador ya podría volver con sus papás y nos quedarían estos tres. El siguiente jugador, pues en vez de hacer el sonido de uno de los animales, decide hacer la mímica, por ejemplo, y hace así con las manos simulando que está volando. Pues ya los niños deducirían que se trata de la abeja porque evidentemente es el único animal de estos tres que vuela. Ya podría volver con sus papás. Y así sucesivamente hasta que los cuatro animales han vuelto a sus casas. Entonces ya habríamos ganado. ¿Cómo hacerlo más difícil? Pues en vez de colocar cuatro animales, pues podemos colocar la cantidad de ocho. Ya es más difícil deducirlo porque hay más cantidad, entonces los niños tienen que observar, estar más atentos y el hecho de adivinar de qué animal se trata, pues la dificultad ya es mayor. Y luego, pues como podéis ver, es un material muy didáctico y muy útil para aprender diferentes características de animales. Pues nos sirve para que los niños hagan descripciones orales del animal que tengan en las manos y los demás jugadores tengan que deducir de qué animal se trata, escuchando activamente la descripción, o bien lo que se nos pueda ocurrir de hacer con todas estas cartas, que son de animalitos y es una buena forma para aprender muchas, muchas características de los animales. ¡Gracias!